Oye, oye como me están criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer, ni hijo que mantene Por eso a mi me critican los que no tienen que hacer Oye, oye como me están criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer, ni hijo que mantene Por eso a mi me critican los que no tienen que hacer ¡Ajale! Muchacho barrigón no puede caminar Si no toman chocolate y no comen pan ¿Pan para qué? ¿Pan para la vida? Mira el olor de realengo todo el día Muchacho barrigón no puede caminar Si no toman chocolate y no comen pan El problema de la vida es andar por el mundo Como un vagabundo Ahí no va El problema de la vida es andar por el mundo ¡Ajale! 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 A la madre le doy un consejo Mira su camino por su destino Chacho barrigón no puede caminar Si no toma chocolate y no comen pan Chacho barrigón no puede caminar Si no toma chocolate y no come pan ¡Ajale! ¡Ajale! Un chocho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Un barrigón aunque no paga el chiquito mira mira que maracuchito Un chocho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Es un problema muy racial muchacho barrigón no puede caminar Unos muchachos con una guitarra quieren cantar lo que el abuelo cantaba Quieren cantar lo que el abuelo cantaba Es triste recordar aquellas canciones del abuelo Quieren cantar lo que el abuelo cantaba Pero que quieren cantar lo que el abuelo cantaba Cantaba En mi niña recorrí un sitio muy delicado El abuelo estaba a mi lado Canta Canta tú Lo que el abuelo cantaba Canta Canta tú Lo que el abuelo cantaba Su guitarra a mi lado El abuelo recorría Ciudades del interior Que yo muchito quería Canta Canta No ¡Vamos, Ray! 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 ¡Vamos, Ray!